¿Cuál fue la oportunidad de intervenir en otros ámbitos de la vida? Podemos entender sistemas muy complejos y bajo esta premisa pensamos que sería muy interesante hacer una intervención también en el mundo real para intentar entender mejor e incluso proponer soluciones de la actual coyuntura, la crisis financiera. En el taller he tenido unos milestones, unos hitos muy marcados. Hemos empezado dando unas orientaciones sobre la situación económica con Xavier de la Maza en una ponencia. Hemos utilizado a Luca Carrúa para que diese una conferencia sobre cómo el juego está transformando la sociedad. Posteriormente, después de esta iniciación a estos dos temas importantes que pensamos que eran los primigenios, pues hemos contado con Alejo Acevedo para que nos diera unas clases de Green Design. Y de hecho, él se ha quedado con nosotros para continuar asesorándonos. Era muy importante su trabajo. Lo que estamos queriendo conseguir es un juego que actúe directamente sobre la motivación del jugador para conseguir que haga una acción real en la realidad, en su entorno, ya sea virtual, físico, donde sea, pero que le motive a hacer algo, a solucionar la crisis. Tenemos distintas acciones, que puede ser hacia la reflexión, la comunicación, una información a lo que nos motiva a nosotros mismos a estar aquí y a hacer algo. Y esa rabia un poco que tenemos de querer solucionar esto, lo que nos ha llevado a eso, a querer un juego que vaya a actuar. Posteriormente, al cabo de unos días, ya era necesario dejar de pensar en la jugabilidad de nuestra propuesta. Y entonces hemos comenzado a producir. Para ello hemos tenido una conferencia de Javier Lázquez sobre el poder de la representación. Lo primero que se produce en un juego es precisamente esto, el tema de la imagen, la historia y la imagen. El papel del arte en los videojuegos es igual de fundamental que cualquier otro producto destinado al ocio. Igual de fundamental que lo hace imprescindible. Y tanto es así que muchos videojuegos pasan toda su dinámica casi en la estética. Y si la estética no funciona, casi que todo el juego parece que no llega a funcionar. Cuando ya hemos estado inmersos en este proceso de producción de la imagen, hemos contado con Eduardo Millán para la cuestión de programación extrema y también para la cuestión de manejo o gestión de proyectos. La diferencia entre un proyecto tradicional en un estudio y un proyecto de realización extrema es sobre todo el tiempo. La gestión de recursos es muy apurada, muy enfocada a ser productivo, a tener algo jugable cuanto antes, a experimentar también mucho con los conceptos, donde tienes más libertad para hacer las cosas que quieres y para experimentar conceptos de jugabilidad que no puedes permitirte en un proyecto real. Nuestro juego va a tener, digamos, como tres espacios de intervención, que son, el primero, una plataforma online, una parte que es la de la historia, donde vamos a estimular a los jugadores a implicarse, y después una parte que es la de las acciones. Pues ahora mismo yo me encuentro haciendo las ilustraciones que vamos a utilizar en el vídeo de introducción al juego. Ahora mismo me estoy ocupando del storyboard. Vamos a poner en una hoja muy grande todos los dibujos, la voz narradora y el guión de la fase inicial del juego. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es revisar unos vídeos que estuvimos haciendo ayer, salimos a la calle e intentamos hacer acciones que intervinieran directamente a arreglar la crisis de alguna manera, porque es lo que nosotros queremos provocar que hagan los jugadores en nuestro juego. ¿Y aquí te encuentras esto? ¿Es que sí? ¿De dónde hay que firmar? ¿Que yo quiero ser? ¿Además? Hazlo por ti mismo, ¿no? El do-it-yourself es lo que he intentado estimular en este taller, que no hubiese una coordinación, que no fuese un proyecto de una o dos personas, sino que fuese un proyecto de todos y de todas, y para eso era necesario dar un salto al vacío y empoderarnos a nosotros mismos, no solamente a través de este juego, sino a través del proceso. Y lo que vamos a hacer es una primera presentación de lo que hemos hecho hasta ahora. En esta jornada de preguntas que nos hemos hecho hace un momento, pues todos hemos decidido que queremos continuar, o sea que por supuesto que ahora continúe. ¡Suscríbete al canal!